Las finanzas quizás es una de las cosas que más le roba la paz al ser humano. Hoy vamos a acercarnos al trono de Dios. Vamos a buscar su presencia y a oír su voz a través de su palabra. Vamos a pedirle en oración que hable en nuestras vidas por medio de ella y nos dé una luz que ilumine nuestro camino y nos ayude a tener éxito en nuestras finanzas. Que nos dé sabiduría para manejarlas y además para darle uso al dinero que toque en nuestras manos. En Deuteronomio 8.18 la primera parte dice Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Como leemos Dios nos da el poder, la unción, ese toque especial para producir esas riquezas económicas que anhelamos. Y da esa dosis en parte de tranquilidad en la vida de los seres humanos. Pero hay una condición, por decir de alguna manera, para tener esa solvencia económica. Y es la primera fase que vemos en Deuteronomio. Recuerda al Señor tu voz. Es decir, debemos tener en cuenta y darle el lugar que merece en nuestras vidas. Otra regla que deberíamos tener en cuenta la encontramos en Deuteronomio 8.17 No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Aquí observamos que es importante reconocer que esa riqueza no es hecha por mis propios méritos. Sino que debemos aceptar que si Dios no obra en nuestra vida, no sería posible conseguir algo. Y algo muy importante para tener en cuenta es lo que pide el rey Salomón a Dios en Primera de Reyes 3.9 Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pide discernimiento, pide sabiduría para manejar el reino que Dios le ha entregado para gobernar. Y si leemos en los versículos siguientes, vemos que además de sabiduría, le concedió riquezas y esplendor. Así que otro asunto importante para tener en cuenta es pedirle a Dios sabiduría para manejar el dinero, porque de lo contrario se convertirá como agua en nuestras manos y así como llega se acaba sin darnos cuenta en qué se gastó. Bueno, pues teniendo presente estos puntos a la hora de orar al Señor por mayores ingresos en tu vida, te invito a que me acompañes en esta oración, poniendo en manos de Dios tu deseo de alcanzar un crecimiento en tus ingresos y por supuesto, pidiendo sabiduría. Sabiduría para administrarlo, reconociendo que no te pertenece, pues Dios es el dueño de todo y te permite administrarlo. Vamos, oremos y presenta al Señor este momento y su respaldo en tus finanzas. Pero no te limites a oír una oración. Quiero que ores junto conmigo y le hables a Dios en este momento. Amado Dios, tu misericordia es tan grande y tu fidelidad está sobre mí, lo veo al abrir mis ojos y puedo contemplar tus maravillas en mi vida. Me das vida y la oportunidad de contemplar un nuevo día. Quiero darte gracias por tanto, pues sé que hoy, como día a día, tus bondades son nuevas y estoy seguro que me sorprenderás con tu gran amor y bendiciones para mi vida. Hoy, mis ojos alzo a ti, Dios de la creación, me deslumbras con tu gloria. Quiero vivir para adorar y exaltar tu nombre, contemplar tu santidad y dar alabanzas a ti cada día de mi vida. Disfruto estar delante de ti, disfruto sentir tu presencia, Señor. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tienes grandes planes para mí. Pues tu Hijo soy y tú no me olvidas de mis anhelos. Tú tienes presentes mis sueños, mis planes y mis propósitos. Puedo sentir tu dulce voz susurrando mi nombre y mirándome con la ternura que te caracteriza. Siento tu abrazo, Padre. Siento cómo me dices, aquí estoy, Hijo, pues tú, mi Señor, no eres indiferente a mi clamor. Tus oídos están atentos a mi oración. Padre amado, sé que he cometido errores, pero has sido por actuar en mi propia inteligencia y no te he consultado. No he buscado tu dirección. Hoy quiero que tu reino venga a mi vida y que se haga tu voluntad en todos mis planes. Quiero presentar todos mis sueños delante de ti y no quiero actuar en mis fuerzas. Quiero entregarle el control de cada área de mi vida y pedirte que guíes mis pasos hacia terrenos seguros. Pedirte que me conduzcas por aguas tranquilas. Tú me has enseñado que los planes que tienes para mí son de bien y no de mal, pero no he confiado lo suficiente y esto me ha llevado a equivocarme y desviarme de tus planes y hacerlo a mi manera. Mis decisiones, mis impulsos son lo que han controlado mis decisiones y esto me ha llevado a frustrar estos planes que tienes para mí. He sido piedra de tropiezo para que tú me entregues todas esas bendiciones que anhelas darme. Por eso hoy quiero rendirme a ti y reconocer que sin tu dirección no soy nadie. Ya no quiero seguir igual. Quiero hacer un alto en el camino, reconocer mis errores y tomar la decisión de cambiar lo que hasta el momento he hecho sin consultarte y me ha robado la paz. Y ahora, cuéntale tu dolor. Háblale de las consecuencias que has vivido por no tomar en cuenta su opinión y por no entregarle al control de tus finanzas. Vamos, sígueme en esta oración y habla cara a cara con Dios. Y dile, Señor, hoy quiero entregarte el control de mis finanzas. Reconozco que me ha faltado sabiduría para manejar el dinero que hasta hoy creía que era mío. Pero veo en tu palabra que no me pertenece. Estos ingresos no son producto de mi poder ni de las fuerzas de mis manos. Tú me invitas a recordar que tú, mi Dios, eres el que me concede ese poder para producir mis ganancias. Te pido perdón por ese orgullo que hay en mi corazón, que no ha permitido reconocer que no soy yo, sino tú obrando con tu poder y que en tu infinita misericordia me has concedido recibir una remuneración por el trabajo de mis manos. Te quiero agradecer por el trabajo que me permites tener, aunque algunas veces la queja no me deja ver que no merezco nada de lo que tengo y que tú has sido bueno conmigo y me das la oportunidad de tener un trabajo cuando hay otros que ruegan por tener uno como el mío. Te pido que bendigas mis manos, que me des creatividad y excelencia para desempeñar mi trabajo. Hoy te pido, Señor, que pongas tus manos de poder sobre cada actividad que realice allí y seas prosperando todo lo que toque. Yo sé que sin ti nada puedo lograr, que es por ti que puedo cumplir mis sueños de avanzar laboralmente. No puedo hacer nada en mis fuerzas. Tú me das dones y talentos, los desarrollas y derramas una unción especial sobre mí, para desempeñar con excelencia mis labores y que lo haga con excelencia, pues tú das diez veces más sabiduría a tus hijos. Señor, hoy quiero recibir de ti esa unción especial para producir riquezas, que todo lo que toque o haga tenga tu bendición y sea multiplicado. Ayúdame para tomar decisiones sabias y a reconocer cuándo debo hacer negocios y cuándo me debo abstener. Quiero oír tu voz y escuchar cuando dices, este es el camino, síguelo. Guarda mis finanzas, no me permitas asociarme con personas equivocadas. Abre las puertas que me convienen y cierra las que traerán pérdidas. Protege con tu mano poderosa mis finanzas. No permitas que la quiebra llegue a mí. Te pido me des estabilidad económica. Aumenta mis ingresos, que todo el dinero que entra a mis manos alcance para cubrir mis necesidades. Y aún me sobre para cumplir mis sueños y me ayudes a formar la cultura del ahorro. Y si es tu caso y tienes deudas en tu vida, ora con fe al Señor diciendo, Clamo a ti, Dios, para que me des libertad financiera. Dame la solvencia para poder cubrir mis deudas y cancelarlas en su totalidad. No quiero ser esclavo de mis acreedores. Señor, hoy te pido que cuando me des esos ingresos que tanto anhelo y sea libre financieramente, me ayudes a no endeudarme nuevamente, pues no quiero volver a caer en los mismos errores. Además, y por sobre todas las cosas, te pido me des sabiduría para manejar mis finanzas. Quiero ser uno solo contigo y cada decisión que tome con respecto al dinero que me permitas tener, lo haga guiado por tu consejo. Clamo a ti, mi Dios, para que me des discernimiento a la hora de usar tu dinero. Quiero ser un excelente administrador de tus bienes y no hacer inversiones que vayan en contra de tu voluntad. Hazme sabio, pues hasta el momento he usado el dinero de manera necia y todo lo he hecho movido por mis impulsos y emociones. Señor, dame dones especiales, unción, sabiduría y quiero tener siempre presente que tú eres el único que me da todo esto. No quiero olvidar que lo que logré no ha sido por mis méritos, sin tu unción no hay nada. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena mi vida de esa unción fresca. Dame de tu sabiduría y quiero ver tu gloria y presencia fluyendo en mí. Quiero ver lo sobrenatural del cielo en mi vida y sobre mis finanzas. Quiero ser un visionario, tener proyectos a un nuevo nivel. Hoy declaro que tu unción cae sobre mí, me llena y me das una nueva visión para manejar mis finanzas. Yo confío en ti y en lo que harás en mí. Con tremendas cosas me sorprenderás y veré tu gloria sobre mi vida y mis finanzas. En el nombre de Jesús. Amén.